ANE JUST A LECIDAR BABY ARDIN ¿Cómo te mire que te la língase? ¡¿Te viene con el DEBECA?! No, 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 no. Si no tienes tu No, 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 no. No, 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 no. ¿No te vas a hacer un poco de la noche? ¿No te vas a hacer un poco de la noche? Ok. Bien. Si, usted tiene mano de la mano, usted tiene que ver el trabajo de la señora. Ahora, ¿qué es? Bien, ¿qué es? ¿Quién está haciendo la mera del camino? ¿Eso es que se le ha visto? ¿Se le ha visto en el teléfono? ¿Eso es el teléfono? El teléfono número 24. ¿Eso es que se le ha visto? ¿Eso es que se le ha visto? No, no, no. ¿Quién me quedó con el transport? ¿Quién me quedó con el motorbike? ¿Quién? ¿Quién me quedó con el transport? Me quedó con los vuelos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es la palabra ni el recuerdo de tu casa. La vida es como la mujer. Mientras que tu tienes que ser mi hija. La vida es como si es. Pero no hay nada. No es lo que haces. No es lo que haces. como los vamos a hablar de los niños en la casa. ¿Puedo decirte que no te cuento el día? ¿No te cuento en un día cuando llegue? Si no te cuento el día, no te cuento el día de las noches. No te cuento el día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!